Saludos. En marzo del año 2023 fue sumergida en las aguas de la bahía de Sosúa, Puerto Plata, República Dominicana, una escultura de Atabel, la deidad taína, dejando constancia de este referente histórico, cultural, turístico y ambiental. En esta sección de entre columnas, y lo que algo queda, enemigo de la desinformación, hablaremos de Atabel, una dignidad femenina de los indios taínos. Los taínos son los habitantes ancestrales de las islas Lucayas, las Antillas Mayores y al norte de las Antillas Menores. Se trata de un pueblo arahuaco que llegó procedente de América del Sur, específicamente de la desembocadura del río Orinoco en Venezuela, pasando de isla en isla, reduciendo o asimilando a los pobladores más antiguos. En el momento de la llegada de Cristóbal Colón en 1492, habían cinco cacicas o taínos en el territorio de la española, hoy Haití y República Dominicana, cada uno dirigido por un cacique principal a quien se le rendía obediencia. Los taínos tuvieron una creencia religiosa politeísta, como muchos indígenas de las Américas. En la mitología taína, Atabel era el principio femenino del mundo y fue madre de Yucau, el principal dios de los taínos, que, entre otros atributos, era la divinidad de la yuca. Según el cronista Fray Ramón Pané, quien acompañó a Cristóbal Colón en su segundo viaje, en su texto, La Antigüedad de los Indios, dice lo siguiente sobre Yacau. Creen que está en el cielo y es inmortal, y que nadie puede verlo, y que tiene madre, pero no tiene principio masculino, y a éste llaman Yacau, Bahuá, Mauro Cotí. La concepción de Yacau en Atabel se realizó sin mediación de ninguna potencia masculina, por lo que Yacau no tuvo padre, y Atabey es el principio de los demás dioses. Además de ser diosa madre, Atabey fue divinidad de la luna, el mar, la fertilidad y el nacimiento. Los taínos, mucho antes de la llegada de los españoles, ya poseían sus mitos, su mitología y su religión. Eran el veique, líder religioso, y el cacique, líder político religioso, los encargados de dirigir las ceremonias y de transmitir la tradición. A la isla llamada por los europeos la española, los taínos la concebían como un gran cuerpo de mujer, que era pues un espacio sagrado generador de vida. En la religión taína existía el concepto de semis, que aludía tanto a las deidades como a las figuras de madera o piedra con las que se representaba. El batei, o plaza ceremonial, enmarcaba su espacio con piedras en las que podía haber dibujos de semis. Aquí se llevaba a cabo el areíto, celebración en la que se cantaba y bailaba. Durante esta ceremonia se narraba la historia mítica del pueblo como un método de socialización. También en el mismo espacio ocurrían juegos de pelota. Visto lo visto, digo que algo queda. Le invitamos a darle me gusta y suscribirse a nuestro canal y hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!